Y así de rápido ya pasó un año más de experiencias buenas y detestables en el mundo de los juegos y en mi caso he tenido la suerte de probar muchos más este año que en otros y creo que es menester hacer un video para recopilar las mejores y peores experiencias que tuve en el 2019 en cuestión de videojuegos pero si hago un solo video para ambos cosas sería muy largo así que comenzaré comentando lo peor y más decepcionante que he jugado en el año y para un par de días se vendrá lo mejor nótese que estos no son todos juegos que salieron en el 2019 sino los que personalmente pude jugar este año otra cosa esto no es un top el orden va seleccionado al azar pero si han jugado alguno de estos díganme que les parecen que coinciden conmigo me equivoco y mis gustos son porque los de un niño rata y me lo escriben y veamos las opiniones Anthem se miraba increíble el mundo que presentaba y las bastas opciones que me podía imaginar se pueden implementar en este tipo de juegos me atrapó en otras palabras el concepto me vendió la idea y estaba esa estímita de que EA estaba al mando pero también Bioware así que la balanza estaba como equilibrada cuando sabía del desarrollador y lástima el juego es un bucle infinito de misiones aburridas disparale a esto defiende este lugar consigue aquello mientras vuelas y vamos que el matchmaking está rotísimo porque no puedo ir yo solo a hacer mis misiones cabrón si tengo un nivel más que suficiente para cargarme con todos estos esbirros yo solito y ni hablar de la historia ya lo habrán visto en miles de películas de ciencia ficción de los noventas en síntesis una cagada Fumito Ueda es otra de esas mentes valiosas en industria que se atreven a concebir piezas maestras muy particulares lo mostró con Nico, nos lo aseguró con Shadow of the Colossus pero lo arruinó con The Last Guardian ok porque pasar una hora literalmente una hora y esto no es joda es caso de la vida real intentando comandar al maldito perro para que suba la cabeza y me permita alcanzar una plataforma eso no es cosa de Dios gente digo yo soy paciente pero es que estaba a minutos de tener un colapso nervioso con este juego en sí puedo avalar que el concepto es interesante pero como juego no funciona no sé que tendría que añadir o modificar para que se convierta en un buen videojuego pero es que creo que está bien como experimento no como una jornada larga y extremadamente frustrante oh si juegos de licencia lo han hecho una vez más el anime de Little Witch Academia a mi me ha gustado, me ha re gustado desde que salió como un corto animado hasta convertirse en la serie y es que la verdad que los trailers del juego como que me vendían un producto que si valía la pena consumir cuando eres fan de la animación pero bueno espero le hayan dado un buen bono a la gente de marketing porque nos han vendido humo con el juego digo la nostalgia, la magia y carisma de los personajes y que están todos los Seidius originales de la serie también lo que considero como un plus bueno y el mundo que rodea a Akko y compañía están presentes incluso el OST original de la serie está ahí cosa que es raro de ver en estos juegos licenciados pero que gameplay más soso, genérico y repetitivo el que nos dejaron el juego es explorar, hablar con los NPCs que te piden algo ir a secciones de Bidemob y conseguir ese ítem y dárselo y repite eso mismo como unas 30 veces hasta terminar el juego vamos que la historia y los personajes te piden a grito que lo continúes porque la esencia de la serie está ahí pero ese gameplay me ha hecho terminar detestando la experiencia al momento que anunciaron Jump Force mi hype estaba por las nubes por extraño que se vieran Naruto, Goku y Luffy dándose madrazos y Kira planeando algo desde las sombras con ese acabado muy realista todo dictaba a que este era el homenaje definitivo para las series Shonen y los videojuegos de lucha pero que estupidez la que han hecho es que de esas producciones que quedaron a medio por ser es la representante definitiva de lo que es Jump Force la personalización del personaje es muy limitada y mediocre en su mayoría no hay actuación de voz y déjenme repetirles las escenas solo es texto, sin actuación de voz y todos los personajes tienen expresiones más tiesas que los de Shenmue 3 o sea, mira ese nivel de tiesedad y por dios, el gameplay es tan aleatorio y repetitivo que me he puesto a jugar con mis primitos que me han destrozado con aplastar botones al azar y ese tipo de cosas me deja ver que mal juego de luchas es aunque si jugamos 2 a 6 o Mortal Kombat 10 ni siquiera me ponen un dedo encima en síntesis, conseguí el juego buscando ese gran homenaje para todos esos legendarios personajes de la Jump que me han acompañado desde la niñez pero terminé embarrado de diarrea y aquí entramos al área filosófica y triste por algo este vídeo no solo se llama los peores juegos sino también grandes decepciones de este año y entre ello el primero sería Death Stranding un juego que inevitablemente ha creado dos polos opuestos en donde hay quienes lo defiendan al capa y espada y otros que lo demigran sin tapujos y aquí es donde mi opinión está muy trivializada ya que siento que este juego es un indie con acabados triple A un experimento que lo ha exagerado y llevado a un extremo impensable porque como concepto para videojuego en serio que suena totalmente absurdo aunque si hablamos de cosas absurdas existen God Simulator y el juego este del pato así que bueno ya ven pero regresando a Death Stranding es que es un juego con mecánicas tan particulares que admito que su simpleza llega a ser aditiva y entretenida en ocasiones ya que no pensarías que hay tantos elementos a tomar en cuenta para hacer una tarea tan simple que es ir a dejar paquetes pero por lo mismo me parece que necesitaba de algo más ese adicional que lo llevaría a ser un juego como tal y no un simulador cinemático que... a ver, la historia sí que está fumadísima y no por eso la desmerita porque es muy original e intrigante y que vas a tener ansias de desvelar y conocerlo al full pero esta mecánica de convertirte en el chico de los deliveries me suena como una excusa muy rebuscada que crea un deducex y máquina fantástico donde el mundo no tiene salvación si es que no hacemos de las de FedEx y les llevamos su paquete a la gente Conclusiones Death Stranding es un carbón que está pulidísimo y por lo mismo tiene su propio brillo pero no llega a ser tan valioso como un diamante me es difícil hablar de Kingdom Hearts 3 como una decepción siendo el fanboy que he disfrutado desde la primera entrega de lo que llegó a representar la aventura de Sora y compañía desde mi niñez pero me es imposible pasar por alto la gran decepción que me ha llevado jugando la tercera parte de la entrega puede que la nostalgia y mis altas expectativas sean las que jugaron en mi contra pero noto que muchos coincidimos con que la magia que llenaba de carisma a las primeras partes no está presente en Kingdom Hearts 3 de alguna forma Nomura intentaba hacer madurar la historia y a sus personajes mientras el trasfondo develaba una traba mucho más grande de lo que conocíamos pero en el camino ni los personajes llegaron a evolucionar sino más bien se convirtieron en marionetas clichés robóticas con diálogos a las que se le nota el entusiasmo pero están vaciísimas y sin alma son bien genéricos y la trama está tan abultada que deja de tener sentido y te expone a tantas cosas que finalmente no vas a entender si es que no sigues consumiendo la siguiente parte del juego y pareciera que solo te lo exponen para querer sacarte más dinero por la intriga de querer saber más en sí, el viaje de Sora y compañía ha tenido tantas dificultades, bajones y subidas que nos prometían llegarían a su fin en Kingdom Hearts 3 para que emprendiéramos uno totalmente nuevo con un futuro incierto pero en realidad la historia de la tercera parte solo es una travesía poco relevante que llega a finalizar de una forma tan acelerada que a fin de cuentas te dejó en el mismo punto donde había comenzado no sentí que avanzamos nada sino más bien nos dejaron el relleno para la siguiente gran parte de la trama claro, si nos salimos de la narrativa y entramos al apartado gráfico y las mecánicas del juego puedo hablar que es impresionante y hermoso en muchos sentidos y usar a Sora en los combates es excitante y magistral por la gran cantidad de opciones que llega a ser tan entretenido y adictivo también aunque al mismo tiempo de tantas opciones y habilidades la dificultad se ha visto ligada a que esté afectada por ser muy fácil en muchas situaciones refiriéndome claro a la opción de dificultad estándar Kingdom Hearts 3 es un gran juego pero tiene muchas capas que hacen que las personas volteen a otra parte sin darle la oportunidad y me es por ello difícil recomendarlo difícil para los nuevos que quieren entrar por primera vez a la aventura ya que la entrada y salida de personajes con poco contexto y las complejas explicaciones de la trama no son una muy buena bienvenida que digamos y difícil también para los fans que notarán que Kingdom Hearts 3 tiene aún la esencia pero no impregna el alma de la serie y se siente como un producto hueco a gran escala solo espero que aquellos que han apreciado el juego por lo que terminó siendo sigan sembrando esa semilla de esperanza para que los comentarios de personas como yo terminen siendo inválidos y la franquicia alcance aún mayores alturas y bien esta sería mi lista de los peores juegos y las mayores decepciones que tuve en el 2019 claro que muchos se me habrán pasado por alto pero he destacado estos ya que fueron a los que más tiempo le invertí o porque tengo con ellos esa extraña relación de amor, odio y el presente y ustedes que me dicen coinciden con mi opinión cuáles fueron de hecho sus peores juegos para este año coméntenmelo que ya me entró la curiosidad al respecto para saber de mi parte eso es todo por ahora toca ver cuáles fueron las mayores sorpresas y mejores juegos del 2019 pero para la próxima será nos vemos en otra nos vemos en otra Gracias.